J.E. Estudio Jurito Sentimiento, Frilo De Alegría Regalamos otra bonita canción Y otro bonito Guayno con mucho cariño Esto dice Tengo mil trampitas, ya no quiero más Tengo mil trampitas, ya no quiero más Ya que eres gotrita, se da por demás Ya que eres gotrita, se da por demás Tengo mil trampitas, ya no quiero más Tengo mil trampitas, ya no quiero más Ya que eres gotrita, se da por demás Ya que eres gotrita, se da por demás Tomando cerveza, solo quiero estar Tomando cerveza, solo quiero estar Conquitando chicas en este lugar Conquitando chicas en este lugar Nunca te enamores de un amor ajeno Nunca te enamores de un amor ajeno Tarde o temprano lo llevas al dueño Tarde o temprano lo llevas al dueño Nunca te enamores de un amor ajeno Nunca te enamores de un amor ajeno Tarde o temprano lo llevas al dueño Tarde o temprano lo llevas al dueño Y la familia Molocho Y la familia Molocho, Ramos lo baila María Molocho Ramos Sebastián Molocho Para Alfonso Molocho Para Alastonia Hernández Ale Molocho Hernández Luis Molocho Para Jimmy Molocho Para Adesino Molocho Para Abelardo Molocho Juan Bautista Para Jesús Aguilar Molocho Ebrita la baila Que bonita la baja Y nos seguimos Sacando a la bailadora Amos los varones Báilalo, disfrútalo J.E. Estudio Buena Jensin, Elías Eso Vamos a Cajamarca Dejando recuerdos Incomparables de Guacamarca Con mucho cariño Eso Para Aliclipampa Tengo mi trampita Ya no quiero más Tengo mi trampita Ya no quiero más Y al querer o trita Será por demás Y al querer o trita Será por demás Tomando cerveza Solo quiero estar Tomando cerveza Solo quiero estar Conquistando chicas En este lugar Conquistando chicas En este lugar Nunca te enamores De un amor ajeno Nunca te enamores De un amor ajeno Tarde o temprano Lo lleva su dueño Tarde o temprano Lo lleva su dueño Tarde o temprano Lo lleva su dueño Tarde o temprano Tarde o temprano Lo lleva su dueño Tarde o temprano Tarde o temprano Y ahora sí Sí que sí Sí que sí Que no Que no Que no Que no Anoche dormido Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Síguelo 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 Eberino Se va Esa buentecita Otra buentecita A ver si vamos a ver Síguelo Hoy con mis amigos Me emborracharé Y con mis amores Que me bailaré Hoy con mis amigos Me emborracharé Y con mis amores Que me bailaré Hoy con mis amigos Me emborracharé Y con mis amores Que me bailaré Hoy con mis amigos Me emborracharé Y con mis amores Que me bailaré J.E. Estudios